Música Actualmente, esta institución educativa funciona en el turno matutino con los niveles de preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior. Música Atenida actualmente por su director, el maestro Corto. Tiene una visión de proyectar la excelencia en el contexto social a través de la paciencia, además de brindar calidad de servicio por parte del personal docente de esta institución educativa y lograr una vacina educativa permanente. Música 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 Como siempre, demostrar una gran participación en el Instituto Atenas de Trabajalco con una gran banda de música y participación en el Instituto Atenas de Trabajalco y representando la Junta de los Juegos Olímpicos. Gracias. Atenas de Trabajalco Música 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 de la perseverancia y trabajo en equipo como siempre rinden frutos tenemos esta formación por un grupo de alumnos del Instituto Atenas ¡Atención! ¡Firmes! ¡Ya! ¡En descanso! ¡Ya! 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 En 1923 se abrió nuevamente la escuela parroquial por el sacerdote por el sacerdote Cristóbal Paredes párroco de la población apoyado por un grupo de religiosas de la congregación del divino pastor en 1939 en 1939 en 1939 queda incorporada por Unión y Progresa con la cooperación del Comité de Estado y de Familia el Parco y otras personas de la población de ahí el origen de su nombre el 1º de septiembre del 1838 el 1º de septiembre del 1838 llega nuevamente el grupo de religiosas y la congregación de Santa María de Guadalupe para hacerse cargo de la escuela inicia un nuevo periodo con la adquisición del terreno y la construcción apropiada del servicio para abrir este territorio nos danse grandes en la cultura winds y los En el 1969, se ocupa el edificio con 40 niños, sin magra y se punta a la escuela secretaria. Después de 21 años de trabajo, implementando nuevas técnicas, creatividad y donaciones que les labora, sienten las necesidades de que la familia y la población no se necesite. Los padres de familia solicitan conciencia la creación del vacilato para continuar con esta formación a la terapia de la institución en el año de 1990. A partir de esta fecha, se ha incrementado el alumnado en todos los niveles. En 1994, se adquiere un terreno adheso y se construye el jardín de niños totalmente independiente. Actualmente, se tienen grupos dobles en el jardín de niños, primaria, secundaria y bachillerato, creándose la sección maternal. En el aspecto material, se cuenta con saludos de muchos múltiples, laboratorios de computación, salón de música, cafetería, biblioteca y laboratorio de física, química y biología. Las cuatro secciones reciben una esmerada atención, no solo en las materias académicas y artísticas, sino en el aspecto moral, cívico y religioso, para formar los futuros hombres creadores de una nueva patria. La institución ha puesto en alto el nombre de Tecabachalco, en los diferentes lugares donde ha participado. Ante esta perspectiva, con orgullo presenta los frutos de una labor realizada día a día. La labor implica disciplina, esfuerzo, constancia y la entrega. Trabajando en equipo, padres de familia, alumnos, personal directivo y docentes, logra con honor llevar el nombre de un único resto, sintetizándolo en el EBA, fuertes en la lucha. Presenta el deporte extremo. Pedimos dolor a los padres de familia que estén más cuidados con sus hijos. Deporte extremo sumamente peligroso. El deporte que requiere fuerza, constancia, perseverancia, habilidades que se pueden lograr con el trabajo diario. Felicidades. ¡Bien, bien! Muy bien, muy bien. Felicidades. ¡Bien, bien! Pero sigamos avanzando para permitir también la participación de las instituciones que hacen falta por participar. Muchísimas gracias y felicidades, jóvenes, del Colegio Mini Proceso. El Centro Escolar General Vicente Guerrero, localizado en esta ciudad de Tecapacalco de Guerrero, Puebla, inicia su servicio educativo. En el Centro Escolar 2000-2001, contando con dos grupos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. 112 docentes adscritos en este primer ciclo escolar para atender los cuatro niveles con 261. El Centro Escolar General Vicente Guerrero es el día 6 de febrero de 2001. Por lo que es esta la fecha con honora del alimento de lo que es la institución educativa. ¡Aplausos! 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 El Centro Escolar General Vicente Guerrero cuenta con 62 docentes. El Centro Escolar ha participado en los destines en la ciudad de Puebla. De igual forma, participa en los eventos culturales y deportivos a niveles total y nacionales, sobre todo en el nivel de educación media superior. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Trabajan para ofrecer una educación de calidad, no solo en conocimientos, sino también en valores, porque quieren integrar a la sociedad hombres y mujeres responsables en su actuar. Actualmente, cuenta con los niveles de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. Felicidades a toda la unidad del Centro Escolar General Vicente Carrero. ¡Gracias! La participación del Centro Escolar, termina las participaciones de las instituciones en el último. Ya hasta luego, el Centro Escolar General Vicente Carrero. ¡Gracias! Ahora participa el club deportivo Bópez Navi, quien abre sus cuantas, el 8 de julio del 23, 13, con el objetivo de vomitar el deporte y la salud, se encuentra ubicado en la avenida Cuadro Oriente, número 1404, en el barrio de San José, donde se puede interponer ante ello, con su espíritu radiante que se impone en cualquier lugar donde se encuentre. Es la manera de esporte cultural, no solo se maneja la extensión cultural, sino que se da a la tarea de trabajar acrobacias, odiografías, gimnasia, este grupo se ha conformado a la mente de la iniciativa de la instructora Alejandra Torres Alcántara, que ha sido deportista, entrenador y ahora su meta es creadora de un grupo de EIC, donde todos los jóvenes interesados entrenan en este deporte y formen un grupo de amigos unidos con valores, metas y amigas. Me desinvito a este equipo para formar parte de este gran proyecto y participar en los retos deportivos y culturales, quien se encuentra afiliada a la Asociación Poblana y Federación Mexicana de Taiwando, su profesor Facundo Moya Orea, Sintanera Huarco Dan, referente nacional de Taiwando, director de Corporación Gonzaga Tecabachalco, director de la región de Tecabachalco por Asociación Poblana de Tecabachalco, entrenador de la selección de la Universidad Tecnológica de Tecabachalco, entre campeones de universidades tecnológicas en la región por equipo, segundo lugar nacional de universidades tecnológicas para unir por equipo en Aguascalientes 2003, segundo lugar nacional de universidades tecnológicas para unir por equipo en Villarmosa, Tabasco 2005, se han contado como alumnos destacados en la categoría juvenil dentro de la selección poblana representada del Estado en el año 2008, 2009 y 2011 en los encuentros nacionales, actualmente participan en la selección poblana de la categoría infantil menor y juvenil menor, cuatro alumnos de la corporación Gonzaga, el profesor Facundo Moya Orea cuenta con 25 años de experiencia en esta arte marcial, el Taiwando es un arte marcial milenaria, en sus raíces son originarias de Corea del Sur, donde México actualmente es una potencia mundial, la filosofía del Taiwando significa el arte de combatir con manos y pies o combatir sin arma, la filosofía del Taiwando se basa en cinco principios, cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indubable. Felicidades a la corporación. ¡Cuidado! ¡Se porta rápido, ven! ¡Uno más! ¡Sí! ¡Cuánto más! ¡Viste rápido! ¡Y la! ¡Y otro más! ¡Pasa atrás! ¡Pasa atrás! ¡Pasa atrás! ¡Pasa atrás! ¡Pasa rápido! ¡Listo! ¡Primero! ¡Seguro! ¡Señor! ¡Pasa. ¡Migiene! ¡Piniza de este lado! ¡Primer rompimiento! ¡Es capaz que sea rápido! ¡Vamos rápido, ven! ¡Seguro! ¡Puede! ¡Vamos y ve, ya! ¡No puedo! ¡Vale! 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 Un gran esfuerzo a lograr todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 La participación del bike, el bike, el bike, el bike, el bike, el bike, el bike. La participación del bike, el bike, el club de Navasalco y el club de Navasalco. Los carros de mucha potencia, los famosos autos Mustang, el club Mustang de Navasalco. Les pedimos que ustedes que terminen para dar por finalizado este destino conmemorativo a la Revolución Mexicana. Gracias por ver el video.